Este relevamiento de pesca comenzó como a las 3 de la tarde. Alejandro, nuestro guía, me había dicho que para sacar algún dorado no hacía falta salir tan temprano ni recorrer grandes distancias. El encuentro se produjo en la sede del club de pesca y caza Big One Boy ubicado en la costanera de la ciudad de Corrientes. Aquí estamos pescando en Corrientes. Nunca pescamos en Corrientes Capital. Una vez pescamos con vos, pero nos fuimos bastante lejos. Para los cables. Pero no, tenemos varios pesqueros lindos. También acá en Corrientes Capital se navega, pero por ahí no hace falta navegar tanto según el momento en que están los peces comiendo en determinado lugar. Antes de nada, los voy a presentar. Es Alejandro Maidana. Él es el titular de Las Siete Puntas, Paseo Náutico. Mi hermano Omar es justo en Maidana, también que es otro de los propietarios, que también es un emprendimiento familiar que lo hacemos con él. Claro, o sea que si quieren venir a pescar en Corrientes Capital, está Las Siete Puntas. Y ahora salimos con Alejandro Maidana. Primero vamos a presentar al señor. Sí, bueno, acá el señor es el señor Gustavo Pizzarello, presidente del Club de Casa y Pesca en Mi Bamboya, en Corrientes Capital. Y es nuestra mano, la mano derecha nuestra, en el sentido que siempre tiene una buena disposición para los turistas que visitan, que no visitan a nosotros por el tema de paseo, excursiones de pesca. Y él, con su hospitalidad en el club, los recibe y bueno, le da una atención también cordial para que el pasajero se sienta cómodo y disfrute del momento. Contento por esta salida de pesca, me imagino. Sin ninguna duda, salir a pescar es lo que te renueva, te mejora, te estimula. No hay nada mejor que disfrutar de este Paraná y más teniendo una buena pesca. Tendremos que los correntinos aprender a disfrutar. Te puedo asegurar que más disfrutan los extranjeros y los otros argentinos que nosotros los correntinos. Ojalá los correntinos hiciéramos conciencia de lo que es nuestro Paraná y lo que nos brinda el Paraná, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y quién nos acompaña la señorita? Micaela Alejandra, bueno, es mi hija. Es una de las chicas que también siempre nos acompaña a nosotros en todo lo que es el emprendimiento. Y bueno, viene de abuelo pescador, abuela pescadora, mamá pescadora, papá pescador y los hermanos. Y bueno, ella es una también de la pescadora de la familia. Bueno, Micaela, bienvenida a Zona Safari. Muchas gracias, buenas tardes. Aquí detrás están viendo la gente, la cantidad de bañistas y vos seguramente quisieras estar ahí tomando solo o pescando. Pescando, como siempre. Muy bien, espectacular. Le propongo a los televidentes que apuesten cuál va a ser la primer caña. Él va a tener una caña, ella va a tener otra caña. ¿Cuál va a ser la primer caña que pesque? Hagan ya sus apuestas, empiecen a mandar mensajes por WhatsApp y el que acierta, gana. Vamos a ver cuál es la primera que saca. Yo creo que yo te la tengo ya, me imagino. ¿Vos también? Sí. Pero nos puede dar la sorpresa. Hay otra persona que también tiene buen pulso, así que nos puede dar la sorpresa también. Pero como todo caballero, la primera pieza tiene que ser para la señorita. Bueno, apostemos todos a que el primer dorado lo saque Mica. Muy bien. Vamos a hacer todo lo posible para sacar yo el primero, le aclaro. ¿Empezamos a pescar? ¿Empezamos? 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 Bueno, vamos a destacar que las dos cañas tienen plomada de 15 gramos con una mamacha. Mamacha. ¿Mamacha nylon 60? Nylon 60. Nylon 60. Nylon 60. No multi. No, nylon 60 lo utilizamos para lo que he trabajado mucho sobre las piedras, entonces necesitamos nylon 60 y también para que darle la oportunidad al turista que pueda trabajar tranquilamente con la pieza una vez que sea capturado. Muchas veces el turista no está acostumbrado, es su primera vez y si el nylon es muy fino y comete una equivocación, alguna error, a cañear, algo, se puede cortar el nylon. Claro. Trabajamos con el nylon 60 y le ayudamos, de igual manera le ayudamos a los señores turistas que, como dice la palabra turista, muchas veces no tienen conocimiento de la pesca, pero al ver el Paraná quieren salir a buscar la lucha con el tigre del Paraná. Bueno, ahí está. Con ese nylon, esa es la caña que tiene que pescar primero. Sí. Todos apostamos ahí, vamos a ver qué pasa. Ahí pusimos la ficha. Ahí pusimos la ficha. Volvimos a acertar. Ahí. Volvimos a acertar de que esa iba a ser la caña que iba a sacar el primer pescado, viste. No me digas. Qué grande. Vamos, Micaela. Vamos, vamos. Opa. ¡Qué campeona, che! Muy bien, Mica. Muy bien. ¿Quién te enseñó a pescar, Mica? Mi papá. Ay, por eso. Ahora, por eso. Mirá. En la costanera correntina. Mientras muchos están tomando el tereré, tomando sol, nosotros estamos disfrutando de la pesca en corrientes. Con las siete puntas, paseo náutico y excursiones de pesca. Así es, ¿no? Mirá. Qué bien, qué bien. Epa. Miren. Lindo doradito. Miren. Lindo doradito. Vamos todavía. Qué pescadora te salió, ¿eh? No, espérate. A ver, a ver, no se vio eso. No se vio. Eso. Con mucho cariño. Espectacular. Está bien vivito todavía, ¿no, Mica? Tiene un poquito más de cabeza. Eso. No se cansó tanto, Chico. A este dorado lo bautizamos Homero. Perdón, disculpas y al agua, Homero. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mirá. Y te dice chau y todo, mirá. Qué da, hermano. Muy bien. Felicitaciones, Mica. Gracias, Mica. Qué pescador ayer que tenés, ¿no? Qué entrenamiento, ¿no? No, tenemos ahí. Tenemos los otros pescadores, ahora están todos enfermos. Ah, bien. Vamos, Gustavo. Gua. Gua. Encima, no quiere saltar, viste, que como que ahí nomás muestra la nariz nomás, viste. Dale, dale. No, abrí, dale. Vamos, Gustavo. Le cedió el caballero el primer pique a la señorita. Y ahora, por esa generosidad, el destino le hizo sacar el segundo dorado. Vamos, Gustavo. Ahí ya está. Ahí está. Eso. Otro dorado para la colección con las siete puntas. Qué grande. Muy bien, ahí lo tienen al doradito. Ahí lo tienen al pescador. Presidente del club de pesca Big One Boy. Qué jugador, Gustavo. Pero le aseguraste con el cañazo, ¿eh? Ya, es el día que tengo. El día. Se malcria este muchacho. Bien, eh. Qué bien. Muy bien. Bien retobado este, ¿eh? De buena calidad tienen, a pesar de que dicen que está en río bajo y que no tienen ni calidad los pescadores. No, qué baje. Ahí vamos. Sí, señor. Y vamos a esperar el abuelo. Eso. Este doradito se llama ahora Pikachu. Perdón, disculpas y al agua Pikachu. ¡Amenes, tío! Qué jugador, mirá. Frente al monumento de la Estela Maris. Nuestra señora Estela Maris. En Corrientes, capital. ¡Amenes, tío! 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 ủ Recién estábamos viendo en esta zona cómo los dorados estaban cazando. Espectacular. Y espero que una de sus víctimas en esta cacería sea la carnada de nuestros pescadores. Después de estos dos dorados, Alejandro decidió navegar aguas arriba para intentar pescar a alguno de mayor porte, así que nos alejamos bastante de corrientes, tanto que llegamos a la zona de los cables, cerca de Paso de la Patria. Pasaban las horas y el pescado sin aparecer. Bueno, en realidad aparecieron, pero fueron más hábiles que nuestros pescadores. A veces pasa. Estamos en una zona crítica. Crítica me refiero a que acá siempre hay pique. Es muy conocido este lugar, en la zona de los cables, ¿no? Es una zona muy profunda. Muy profunda. Es muy profunda y locosa. Son los lugares donde se hagan los pescadores. ¿Cuántos dorados habrá sacado en estos zornados? Muchos. Se estuvo pescando en la época de la Veda, el último día de la temporada de pesca, el cierre de temporada, fin de octubre, el principio de noviembre, los peces quedaron con el zornado. Ah. Porque buscaban profundidad para el zornado. Mira. Así que tiene que salir. Bueno, se nos está yendo el día. Es un hermoso atardecer. Y con ese atardecer decidimos regresar a tierra con la intención de volver a pescar en zona de la capital correntina. Tu embarcación en buenas manos. Guardería Náutica Carlos Eugenio. Pringles entre Vélez Árfil y Santiago del Estero. Ciudad de Corrientes, Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y los más humildes que las necesitan, nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Corrientes somos todos. Como hace miles de años, que podamos volver a tener el yaguareté en nuestro territorio. La verdad es que para nosotros es un gusto poder tener nuevamente al yaguareté en Corrientes y poder tenerlo en estado natural como tienen en otras provincias. Misiones existe y poder tenerlo en Corrientes la verdad que es un gusto. Corrientes produce naturaleza y vida. Corrientes es un gran productor de naturaleza, de vida, pero que también tiene que servir que no sea lo que fue en un tiempo que era extracción, matanza de nuestro medio ambiente, sino que ahora es preservación. Que esa preservación nos trae desarrollo, nos trae turismo, nos trae posibilidad de vida a los correntinos. En un mundo que hoy busca sustentabilidad, en un mundo que busca naturaleza, que busca espacios. Y que en el futuro, como yo siempre digo en nuestros discursos, los trabajos que hoy tenemos se van a modificar. Pero el rubro servicios que tenemos que brindar, el rubro turismo, es una gran industria. Nosotros tenemos que aprovechar la conjugación de lo que es la industria del turismo, pero con la preservación de naturaleza. Ese es nuestro desafío. Y en este contexto, poner al yaguareté y a las especies que nuevamente se están repoblando en los esteros de Libera es fundamental para nosotros. Y que hemos introducido no solamente parques y reservas donde están 10.000, 15.000, 20.000 o 100.000 hectáreas preservadas, sino que es un sistema de población que vive alrededor de un ecosistema que tiene que ser sustentable, que tiene que dar vida a esas 14 poblaciones que están alrededor. Ese es el desafío y lo que proponen los esteros de Libera. Y si lo logramos, realmente va a hacer que la provincia de Corrientes sea un ejemplo a nivel sudamericano. Y por supuesto, si lo es a nivel sudamérica, también lo es a nivel mundial. Hemos visto en algunos lugares que hay cocineros que antes no podían cocinar, porque no había quien viniera o quien consumiera los productos que nosotros tenemos, o que nos ponemos o se maravillan con nuestras comidas típicas, nuestras comidas regionales, o los guías, o la posibilidad de aquellos vaqueanos que antes vivían de la casa, que hoy sean guardaparques, o nuestros guardaparques, que hoy pueden ver otros destinos turísticos en el mundo y que pueden aprender. Queda mucho por hacer, pero estamos dando pasos importantísimos. Eso es fundamental, acompañando y amalgamando en el Comité Iberá, lo que es los estados en sus tres niveles, Nación, Provincia y Municipio, pero también los distintos ministerios. El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Turismo, y que podamos, el Ministerio de Economía, en otro caso, organismos descentralizados, pero que pueda amalgamar entre todos organizaciones no gubernamentales, y que podamos tener una sola decisión entre todos, que es lograr la sustentabilidad de nuestro medio ambiente y también el desarrollo. ¿Cómo ve el futuro de la provincia en cuanto a recursos naturales? Bueno, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Tenemos mucho por seguir haciendo logra, estamos reequipando fauna y flora, que es fundamental para la preservación de nuestro río Paraná, que tenemos que trabajar y lo estamos haciendo bien con el Iberá, porque tenemos que hacer una apuesta fuerte a la preservación de nuestro ambiente, de lo que nosotros vendemos. El río Paraná es una fuente de recursos realmente muy buena para corrientes y la tenemos que preservar. Si no hay río, si no hay pesca, nosotros tenemos realmente inconvenientes en muchas familias que viven del río Paraná. O sea que es fundamental que nosotros cuidemos nuestra riqueza íctica, que nosotros tengamos planes que sean específicos para que podamos vivir todos de nuestros recursos naturales.